Entonces, pues eso, es una persona estupenda, que eso también es importante, porque puede ser muy erudita, pero puede ser un horror de persona. Y entonces, pues es una persona estupenda y cuando le propuse hacer este curso, que es la primera vez que lo vamos a hacer aquí, de una comunidad de Inferio, pues me dijo que sí, que encantado, y pues yo estoy súper contenta que haya sido así. Entonces, así, la manera suya de hacer el curso, por supuesto, no es convencional, no es la típica charla de PowerPoint y siguiendo diapositivas y otro, y os digo, vosotros estáis así escribiendo sin comprender, ¿no? O sea, no os hospedáis eso porque no vamos a repetir eso. Y él, ya le he dicho, va dirigido el curso todo el rato, yo simplemente pongo las instalaciones y las damos. Y entonces, a lo que se dedica a suministros y los alumnos es a la venta de maquinaia y a la venta de material de laboratorio. Tenemos, pues, los que te han dado, los que te han dado, los que te han dado y, bueno, un montón de cosas.